¿Su cartilla es militar? Aquí está, señor. Ah, caray, ¿está firmada por Napoleón Bonaparte? Sí, señor. Fui tambor de la vieja guardia. Ah, y también fui corneta de órdenes. ¿Fue usted corneta de Napoleón? Sí, señor. ¿Y todavía sopla, don Milos? De vez en cuando, para recordar. Ya, 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 don Milos, ya. Ya su edad, ya eso es muy agitado. Gracias. 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 Gracias.